Amigos televidentes, muy buenos días. Vamos a continuar con las entrevistas. Ya está con nosotros el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, exdirector de inteligencia del Ejército, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas para abordarlos con nuestro invitado. Y yo quisiera comenzar, coronel, preguntándole a usted si ha hecho algún tipo de diagnóstico en torno a lo que son las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República precisamente en temas de seguridad. ¿Cómo ve usted en perspectiva lo que dicen los candidatos y lo que podrían hacer de llegar, por supuesto, a la presidencia? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes. Sí, estoy haciendo un análisis de las diferentes propuestas con relación al esquema de seguridad, en las áreas de seguridad, lo que proponen los candidatos, más que todo porque estoy invitado a un panel para hacer este tipo de análisis con otros distinguidos panelistas. Pero la mayoría de los candidatos se enfocan en cinco áreas específicas. Las amenazas en el país son aproximadamente 17, 18 amenazas que tiene nuestro país, nacionales e internacionales. Y la mayoría de candidatos se enfocan en cinco amenazas. La primera, el tema del crimen organizado transnacional, acciones para combatirla. La segunda es sobre acciones contra el narcotráfico en el país. Algunas de ellas solo son pronunciamientos, pero no explican el cómo hacer ese tipo de acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Otro tema importante es el tema migratorio que les está también poniendo en el tapete. El tema judicial, las reformas judiciales que la mayoría de candidatos quieren hacer para que se endurezcan penas en algunos casos y se pueda. Algunos de ellos hablan sobre jueces sin rostro para la eventualidad de confrontar temas como sicariato, terrorismo, narcotráfico y el tema también que abordan la mayoría de candidatos es el tema carcelario. Algunos plantean una reingeniería total, otros cambiar los sistemas de guías penitenciarios, otros hablan con relación a creación de nuevas cárceles. En definitiva, la mayoría de ellos tiene ese enfoque en estas cinco amenazas. Cinco amenazas, usted dice que son 18 amenazas, pero no serían suficientes considerando que quien llegue a la presidencia de la República tendrá poco tiempo, tendrá más o menos un año y medio para gobernar. Es correcto. El problema es que los planes de gobierno abarcan como que fuéramos un periodo de unos cinco o seis años en los cuales hay diferentes aristas. El periodo presidencial al momento es tan corto, de un año y medio casi, y ya entramos a nuevas elecciones, en las cuales lo único que podrán hacer los candidatos presidenciales es dejar sembrando ciertas acciones, ciertas estrategias para que el próximo presidente pueda continuar con esto, con una política pública nacional, no políticas públicas partidistas. Ese es el enfoque que tiene que haber. Y otra cosa interesante, la mayoría de las amenazas, yo diría casi todas las amenazas, están directamente relacionadas con dos potenciadores, pobreza e inequidad. Algunos de ellos en otras áreas de sus planes de gobierno hablan sobre cómo tratar de reducir la pobreza y la inequidad, que me parece importante porque el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia organizada, tiene un enfoque social y es lo que tiene el gobierno que solucionar. Ahora, Coronel, hay varios temas precisamente en los asuntos de seguridad. Usted ya había citado temas de justicia, temas de migración, pero también el nuevo presidente necesitará de la Asamblea Nacional para encaminar algunas leyes. Se ha hablado mucho del tema de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que ha quedado en la Asamblea Nacional. Ahí también hay una pelea por pelear, se diría, porque no sabemos qué asamblea le tocará al nuevo presidente. Correcto, sí. Hay algunas leyes que quieren impulsar los candidatos presidenciales. Una, la ley de extinción de dominio, el fortalecimiento de la fuerza pública, el uso progresivo de la fuerza. Otro, habla sobre la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Dentro de las diferentes leyes que necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Ahora no sabemos, la sociedad ecuatoriana, qué tipo de asamblea le va a tocar a este nuevo presidente. Si va a ser una asamblea que permita la gobernabilidad. O sea, una asamblea que lo único que quiera es entorpecer la acción de un candidato. Claro, hay quienes dicen que la nueva asamblea podría ser igual o peor que la que fue cesada. Ese es el problema que tenemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos no analizamos a profundidad los candidatos. Y votamos por el corazón, que dicen algunos, sin la cabeza. Aquí hay que votar por la cabeza porque el país está en riesgo. Y eso es lo que necesita. El país necesita verdaderos asambleístas que vayan a legislar, que vayan a fiscalizar. Y también necesita gobernantes que tengan la estatura de un estadista. No la estatura de cualquier persona que vaya como político común y corriente. Ahora, vamos desmenuzando un poquito estas cinco amenazas que han citado, entiendo yo, varios candidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, lo del crimen organizado. ¿Cómo vencer al crimen organizado? Y yo lo he escuchado a usted en varias intervenciones, en el sentido de que el crimen organizado es transnacional. Es decir, nosotros somos, o Ecuador, simplemente un aristo, una rama de este crimen a nivel mundial. Bueno, algunos de los candidatos acogen algunas recomendaciones que venimos planteando en el observatorio. Y me parece formidable porque son hechas en función de solucionar el problema que tiene el país. El crimen organizado, primero, no es una situación que pueda solucionar el país por sí solo. Es imposible hacerlo. Ni tampoco es binacional, ni tampoco regional. Es un problema global. Por lo tanto, hay que pedir cooperación internacional. Hay que fortalecer los sistemas de inteligencia para que estos puedan tener una apertura de información y puedan trabajar en ese sentido. Segundo, y lo más importante, si tenemos un desbordamiento de narcotráfico, en este caso de cocaína, por la frontera norte, entonces es necesario crear fuerzas de tarea, como lo dice un candidato, creo que uno o dos candidatos hablan de esto, crear fuerzas de tarea conjunta en toda la frontera norte. Fíjese lo que está pasando al momento en el país. Acaban de capturar en Esmeraldas un cargamento de droga. Acaban de capturar en Urbina otro cargamento. En el sector de Baeza otro cargamento. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos blindar la frontera, que es sumamente porosa. Y eso es una acción que se tiene que hacer. ¿Por qué, coronel, los narcotraficantes buscan o han buscado el Ecuador como un país de tránsito precisamente para encaminar la droga? ¿Qué ven en el Ecuador? En el Ecuador, a raíz del Efecto Globo, lo que ven las organizaciones delictivas son varios requisitos que, recuerda usted que en el Efecto Globo, cuando se reunieron en Silanova los diferentes carteles mexicanos y colombianos, por la presión que tenía Uribe sobre los campamentos, sobre las plantaciones, pues decidieron trasladar gran parte de esta infraestructura a otros países. ¿Qué vieron ahí? Fronteras altamente permeables, sistemas de justicia vulnerables, sistemas de seguridad altamente vulnerables. ¿Corrupción? Corrupción, dolarización, país de cambio de identidad, país que le permita el lavado de recursos ilícitos. En definitiva, ese país era Ecuador, el uno, y el otro era Venezuela. Hacia allá apuntaron toda esta infraestructura. Y la otra cosa importante es que los puertos ecuatorianos son altamente vulnerables para este tipo de acción delictiva. Pero entonces, bajo esa perspectiva, el trabajo por hacer es muy grande. O sea, no se podrá hacer, digo yo, en un año y medio, tampoco en seis años. ¿Cuánto nos va a tomar poner en orden las cosas acá? El problema viene desde 1990 y eso acarrea más o menos tres décadas. Yo estimo, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, de tres a cuatro décadas para que el país retorne a los niveles anteriores. Sin embargo, yo lo veo sumamente difícil porque en cada periodo presidencial no hay políticas públicas gubernamentales de largo plazo. Hay cada vez improvisaciones permanentes como ha pasado con este gobierno. Y los otros también. Entonces, no se piensa en país, se piensa en una función de gestión gubernamental por un periodo tan corto de cuatro años, los que no pueden hacer mucho. Tres décadas, yo creo que el país necesitará por lo bajo para poder regresar a lo que éramos anteriormente. Ahora, estas luchas, entiendo yo, entre bandas del narcotráfico, entre bandas del crimen organizado, que los vemos sobre todo en ciudades de la provincia de Uruguay, lo vemos en Guanabí, en Esmeraldas, en Los Ríos, y que dejan precisamente estos actos de sicariato, etcétera. ¿Eso es posible combatir solamente con la fuerza policial y la fuerza de la ley o habrá que hacer algo más? Hay que emplear dos tipos de estrategias. La una se llama seguridad, en el que necesariamente tiene que las fuerzas que tienen la fuerza pública, tiene que actuar sobre los santuarios o las áreas donde se ejerce una gobernanza criminal para poder reducirlas. Recuerden ustedes que anteriormente el país, hace un año, tenía aproximadamente unos 14 a 15 santuarios. Hoy estamos hablando de cerca de 50. ¿Qué es esto de los santuarios? Los santuarios son espacios territoriales donde el gobierno perdió su soberanía, donde no puede ingresar la fuerza pública. Las cárceles, por ejemplo. Las cárceles son una de ellas, sí. ¿Cusieras santuarios? Sí, cada pabellón es un santuario, pero ahí se ejerce una gobernanza criminal, que es otra cosa diferente. Pero los santuarios son espacios territoriales, un barrio. Voy a poner ejemplos. La Huacharaca, Pasión Popular. Son barrios en donde muy poco le permite el ingreso de la fuerza pública allá. O si van, hacen un chequeo, tienen que salir inmediatamente porque hay un populacho que rechaza esta presencia por el accionar delictivo. Entonces, esa situación en el último año se ha multiplicado. Estamos hablando de cerca de 50 santuarios a nivel nacional, que es una cosa sumamente grave y esto sigue deteriorándose. O sea, es lo que tiene que hacerse una presencia disuasiva permanente. O sea, presencia las 24 horas en esos territorios. Pero a propósito de los santuarios, Coronel, hay una, diríamos una hipótesis o hay comentarios en el sentido de que el actual gobierno no está haciendo lo suficiente, no solamente por la falta de recursos, sino porque considera que esta lucha entre bandas lo que hace es aminorar la cantidad de personas que delinquen en las calles. Es decir, de gente vinculada a cada banda en las calles. En definitiva, que se maten entre ellos. Una estrategia me parece sumamente irresponsable del gobierno, si piensa así, por lo siguiente. Porque los daños colaterales los lleva la sociedad. Y mientras más violencia existe, mayor cantidad de ciudadanos mueren. Que no tienen a veces nada que ver con el asunto. Cruzaron por allá y se llevan los impactos de un tiroteo, o coches bomba, o algún artefacto es posible. Entonces, yo creo que aquí no es cuestión de que se maten entre las organizaciones. No. Aquí hay que conducir estrategias para ir limitando el accionar de cada una de estas organizaciones, reduciendo su capacidad de maniobra, reduciendo sus espacios donde se encuentran cómodos, reduciendo las economías y visitas, que son importantes. El gobierno está de salida, estamos conscientes de eso. Y deja una decepción muy grave con relación al tema de seguridad. Tal vez en otros campos pueda ser el gobierno calificado de una gestión acertada. Pero en el tema de seguridad, yo creo que no. En el tema de seguridad, el presidente ha tenido gravísimas crisis carcelarias en el tema de justicia. En el tema de acción del narcotráfico, proliferación de diferentes organizaciones, ya se hablan de cerca de 18 organizaciones internas dentro del país, con posiblemente la participación ya o la creación de dos posibles microcarteles a nivel nacional. Entonces, ¿esto se ha ido deteriorando? Tal vez por la falta de atención del gobierno con una fuerza en las decisiones que debía tomar. Tal vez por la falta de planificación. Tal vez por la falta de un asesoramiento adecuado. Un sinnúmero de factores que pueden jugar en eso, pero es el problema del Estado al momento. Ahora, es el crimen organizado, por un lado, el narcotráfico. El tema de las vacunas que está afectando no solamente a Guayaquil, sino a varias ciudades. Aquí en Quito también se dan este tipo de situaciones, en Cuenca y en otras ciudades. ¿Eso está correlacionado o es un tipo de delincuencia, diríamos, diferente, paralela? Es un tipo de delincuencia que está relacionada directamente con el narcotráfico. Porque el narcotráfico y las diferentes organizaciones delictivas no es que operan en una sola línea. En este caso, los estupefacientes, el narcotráfico o la minería ilegal son varias líneas de acción para poder materializar una actividad delictiva. Dentro de esas líneas está también el secuestro, la extorsión, el sicariato, como parte de este tipo de acciones. Siempre digo yo que el crimen organizado, el narcotráfico, nunca viene solo. Vienen acompañados de un sinnúmero de otras acciones delictivas que están presentes en la sociedad. Y lo que usted acaba de mencionar, las extorsiones, el tema de vacunas, son parte de esta misma estructura. ¿Qué es lo que les dicen a las personas que van a extorsionarlos o vacunarlos? Pues les dicen que representan a una organización. A veces es delincuencia común, a veces gente que trata de aprovechar las circunstancias de violencia que tienen unas organizaciones delictivas a nivel nacional, pero en definitiva tienen una pequeña relación. Hay una cosa interesante. Las megabandas que operan en el país operan a través de bandas pequeñas. Esas bandas pequeñas están distribuidas en diferentes barrios o en diferentes manzanas. Entonces, estos les autorizan para que puedan operar en ese sector. Una banda no puede ir a operar en un barrio donde no está autorizado. O sea, cuando se salen precisamente de su sector... Cuando se salen de su sector, comienzan a tomar represalias. Entonces, hay los asesinatos, los ajusticiamientos, hay desmembramientos y colocan los cuerpos por diferentes partes. Entonces, ese tipo de acciones es cuando existen este tipo de vulneración en un santuario. O sea, alguien entra al santuario, que es una zona controlada, y comienza a tratar de hacer microtráfico, extorsionar, vacunar. Entonces, automáticamente interviene la otra. Coronel, ¿podemos decir que en este momento estamos peor como en las peores épocas de Colombia, del narcotráfico, del secuestro, del sicariato, y en las peores épocas de México? Bueno, estamos camino hacia eso. Usted se refiere a la época de los 80, 60 en México, 80 en Colombia. Pero el tema importante aquí está que el país, en tan corto plazo, ha logrado superar cuatro grandes espacios en el escenario del crimen organizado. En 1990 éramos un país de tránsito. 2004, después del efecto Globo, pasamos a ser un país de acopio y plataforma internacional de distribución. 2014, 2017, pasamos a ser un país procesador sin ser un país productor. Así nos cataloga la administración Biden. Y en el 2023 somos la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Estamos por debajo de Brasil en exportación de cocaína hacia el resto del mundo. Estamos liderando los centros de acopio de cocaína más importantes de la región. Hay tres, cuatro, perdón, de estos centros. Está Costa Rica, que está desarrollándose. Está en Sao Paulo, en Brasil el otro. Está en Argentina, cerca de Buenos Aires, la ciudad de Rosario. Y está Ecuador. Ecuador tiene una particularidad especial. Está pegadito a la producción y a esta gran producción de cocaína que se genera en el departamento de Nariño. Ahora, Coronel, ¿cuánto tiene que ver el tema migratorio dentro del contexto de la delincuencia organizada, transnacional en nuestro país? El tema migratorio tiene cierto nivel de influencia. Y este nivel de influencia es porque el proceso migratorio fue contaminado desde algunos países, por ejemplo, desde Venezuela. Sin decir que las personas venezolanas tengan que estar vinculadas con organizaciones de este tipo. Pero recordemos que el presidente Maduro, la señora ministra de Justicia allá, pues dieron algunas acciones o ejecutaron algunas acciones en favor de algunos de los Pramas y de las megabandas que existen en Caracas. Y esto, pues, facilitó la salida de gran cantidad de estas personas para contaminar los espacios migratorios que se estaban dando y afectar a los países de acogida. Y esto, pues, hay algunas organizaciones que ya tienen una presencia no solo en Venezuela, sino regional. El Tren de Aragua, los Hijos de Chávez, los Gatilleros del Huila, los 300 del Diablo, por citar algunas de las megabandas que operan a nivel latinoamericano. Bueno, algunas de ellas ya han sido capturadas infraganti y han sido puestas a orden a las autoridades y deportados. Aquí en el país no ha pasado todavía eso. Muy bien. Gracias, coronel. Hay mucho de que hablar sobre temas de seguridad y de inseguridad en nuestro país. El coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, ex jefe del comando, ex director de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Gracias por acompañarnos.